Este ejercicio es buenísimo para igualar la fuerza de los dos brazos. Podemos utilizar una espaldera como en este caso si vamos a un gimnasio o disponemos de llegar a algún sitio o algún elemento más sencillo como una barra que tengamos en nuestra casa, en el jardín, los columbios de los niños del parque. En lugar de la parte inferior de la espaldera podemos utilizar un banco, bueno, los elementos y circunstancias que podamos tener a nuestra disposición. Es muy fácil. Nos sujetamos fuertemente a la barra que nos va a dar el soporte a la mano, extendemos la otra mano, abrimos la pierna y aguantamos ahí unos 10-12 segundos. Hay personas que recomiendan que trabajemos solo el brazo que corresponde a la parte cóncava de nuestra escoliosis. Personalmente prefiero que trabajemos los dos. Primero un brazo y luego el otro, siempre procurando equilibrar el tono muscular de los dos lados del cuerpo. Atacamos la espaldera, dejamos un solo apoyo del pie, abrimos brazo, abrimos pierna, aguantamos 8-10 segundos. Cambiamos. Ya nos calzamos, podemos hacer un cambio. Cortemos el brazo original, abrimos, aguantamos 8-10 segundos, cambiamos. 8-10 segundos, 3-5 repeticiones por cada lado del cuerpo. Que queremos darle más carga, pero esto ya es mucha carga. Hay que tener fuerza de verdad. Suspendemos en una barra más alta y esta vez quitamos el apoyo del pie. Abrimos brazo, abrimos pierna, aguantamos 8-10 segundos. Uy, 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 que se me acaba la fuerza. Hasta aquí. Bueno, es una carga muy alta. Cuidado, poco a poco. Las personas que tenemos escoliosis tenemos que ser muy fuertes en nuestro tronco. ¡Ánimo!